Y la gozadera, que volan y oyen para bailar la noche entera ¡Vamos! ¡Ríjalo! Ya la fiesta empezó, la rumba se armó, este pari no lo para nada Ya la fiesta empezó, la rumba se armó, este pari no lo para nada Invitaron a un fiesto, con amigos perrengueros, panchateros y salseros de Moisés Gente de televisión, comenzaron a llegar, donde estoy que a preguntar, y ahí el gozadera Esta noche es de locura y la fiesta no va a parar, ya la fiesta empezó, la rumba se armó, este pari no lo para nada Ya la fiesta empezó, la rumba se armó, este pari no lo para nada Ya la fiesta empezó, la rumba se armó, este pari no lo para nada Ya la fiesta empezó, la rumba se armó, este pari no lo para nada Ya la fiesta empezó, la rumba se armó, este pari no lo para nada Ya la fiesta empezó, la rumba se armó, este pari no lo para nada Ya la fiesta empezó, la rumba se armó, este pari no lo para nada Ya la fiesta empezó, la rumba se armó, este pari no lo para nada No lo para nada, porque ya salió el tren La rumba se armó, el pari no lo para nada ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte el aplauso!